Se continúa desarrollando aquí la sesión del Consejo de Regidores para anunciar que se aprobó la moción que solicita al Poder Ejecutivo se declare en emergencia la zona aledaña al río Huaycoloro, las zonas afectadas por el desborde del río Huaycoloro en las últimas horas. Vamos a ver parte de la votación. ...procedente, pedido de cambio específico de solicitación... ...solicitando al Poder Ejecutivo declare en emergencia la zona del desastre de Huaycoloro. Sírvanse a levantar la mano. ¿Quiénes están en contra? Abstenciones por unanimidad y yo creo que eso merece un aplauso para todos ustedes. Ha sido una votación entonces por unanimidad del Consejo Metropolitano para solicitar al Ejecutivo se declare en emergencia las zonas aledañas al río Huaycoloro que se han afectado por este desborde. Continúa aquí la sesión y eso es todo por el momento. Desde la Municipalidad Metropolitana regresamos a estudios. Gracias. Gracias.